Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. A ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Muy buenos días, nos invito para que iniciemos nuestra celebración, vamos a poner en el altar de Dios nuestras intenciones, especialmente nuestra acción de gracias por habernos permitido terminar la etapa del liceo, del colegio y ahora nos permite iniciar un nuevo camino que lo vamos a consagrar a Él. También le damos gracias por las personas que han hecho posible que estemos aquí, nuestras familias, nuestros profesores, nuestros amigos. Todos vamos a ponernos en pie e iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos congregamos como familia ocuñana alrededor del altar para dar gracias a Dios por todos los dones recibidos, por este nuevo año que nos permite iniciar. Queremos traer a sus pies nuestras intenciones y el deseo de servir mejor cada día. Que la palabra del Señor ilumine cada paso que demos y que alimentemos con su cuerpo, caminemos alegres hasta el fin del año, donde esperamos recoger frutos abundantes. Confiando en la misericordia infinita de Dios, celebremos con fe y participemos activamente de esta acción litúrgica. Antes de celebrar estos misterios, dispongamos nuestro corazón pidiendo perdón a Dios por las veces que no hemos amado lo suficiente, que no hemos cumplido su voluntad. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, Señor, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, Señor, en piedad. Oremos. O Dios, que eres el principio de todo lo creado, cuyo, concédenos vivir de tal manera este año, cuyo inicio te dedicamos, que disfrutemos de los bienes necesarios y seamos luz por la santidad de nuestras obras. Por Jesucristo nuestro, Señor. Escuchemos la palabra de Dios. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Dañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decía, Ese Jesús tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les propuso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo y se hace la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su acuar, si primero no lo ata. Cuando lo ate, podrá llevarse con la casa. Eso lo decía por quienes decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Muy queridos jóvenes, les damos un cordial y caluroso saludo. Les deseamos que este nuevo caminar de sus vidas sea muy especial. Queremos que la primera impresión, como nos puede pasar en muchas cosas de la vida, sea la mejor, pero que no sea simplemente una impresión, sino que la corroboremos cada día y la hagamos ya una convicción. Esta es una casa, esta es una familia. Aquí queremos que se cumplan muchos sueños, que se hagan realidad muchos ideales. Quisiéramos que ustedes puedan cantar, no con la timidez que lo decían ahorita en la respuesta del Salmo, sino que lo puedan decir con todas sus fuerzas, como cuando su equipo al que le haces barra, hace el gol para quedar campeón, como cuando en tu familia te dan una noticia muy grande que estabas esperando, como cuando alguien que tú anhelas te dice el sí, te dice sí, te quiero, sí, me cuadro contigo, sí, me casaré contigo. Que sea verdaderamente un canto de júbilo y no sea simplemente un decir, cantar al Señor porque ha hecho maravillas. No, que verdaderamente al final de este recorrido que estamos iniciando podamos decir, gracias Señor, tú has hecho maravillas, gracias Dios, gracias familia, he logrado un sueño, he cumplido una carrera, he cumplido y he llegado a una meta. Y sabemos que desde ahí iniciarán otros desafíos, pero es un paso que hay que dar y es un lugar al que hay que llegar. Sabemos que hay obstáculos, que no es fácil y el primer obstáculo, ¿saben cuál es? Nosotros mismos, somos nosotros. Por algo decía Aristóteles que el primer enemigo que hay que vencer es uno mismo y que nada le sirve a un hombre dominar el mundo si no es dueño de sí mismo. Por eso hay dos actitudes que en el Evangelio veíamos, dos actitudes que no permiten avanzar, la que tenían esos escribas ante Jesús. La primera, esa desconfianza, esa sospecha, esa crítica. Sospechar es mirar la realidad superficialmente, es juzgar a la ligera, es quedarse con lo que todo el mundo dice y no ir a la profundidad. Ese es un peligro que nosotros tenemos, inclusive al venir a esta universidad católica, muchos dicen, no, es que yo, a mí me interesa la universidad, no lo católico, es que me interesa tal vez el estudio, el conocimiento, pero que no me hablen de Dios y por eso alguno de pronto estará un poco incómodo aquí en este momento. Sin embargo, yo los invito, y es una invitación de la institución, a poner ese fundamento en Jesús, no sospechar, no cerrarnos a Él. Vamos a ver cómo nos puede abrir también la mente, nos puede abrir el corazón, la fe. Alguno dirá, es que la fe es un acto de no pensar, la fe es creer y es creer historias y fábulas, todo lo contrario, decía un gran literato Chesterton que la fe es lo más razonable y cuando yo renuncie a la fe, renunciaré a la razón. Es un acto de pensar, pero pensar a lo grande, por eso los invito jóvenes a que abramos la mente y el corazón a Jesús, no mirar con sospecha, no mirar con desconfianza, todo lo contrario, ver lo maravilloso que puede ser seguir su camino. Otro obstáculo, un segundo obstáculo, es esa cerrazón. Ya lo dijo el Señor, todo podrá ser perdonado, cualquier pecado será perdonado, pero hay uno que no será perdonado jamás, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Suena un poco duro, es simplemente, ¿quién no tendrá perdón? El que se cierra el perdón, ¿quién no tendrá perdón? El que no pida perdón, el que crea que ya está perdido y que no hay nada que hacer por él o el que se crea tan bueno que no necesita pedir perdón. Son dos extremos que hay que evitar. El que dice, no, es que yo eso ya lo sé, no, eso para qué me lo van a enseñar, eso no me interesa. Hay que abrir, como les decía ahorita, la mente y el corazón a las nuevas oportunidades de la vida. Hay cosas que hay que desmontar y desinstalar, hay cosas que hay que afirmar y confirmar en nuestra vida. Tener ese corazón abierto, esa mente abierta para las nuevas oportunidades que el Señor nos quiere abrir en este camino. Ojo con esos dos obstáculos, la desconfianza y la cerrazón. Confiemos, abramos la mente, abramos la vida a esta oportunidad que Dios nos da. Y aprendamos de Jesús, como nos decía la primera lectura, constantemente nos repetía esa lectura, que Jesús se ofreció a sí mismo, Jesús se entregó voluntariamente por los demás. Eso es, muchachos, eso es lo que hay que hacer, entregarnos, darnos a esta misión, a este camino, darnos a la vida. Como decía alguna vez un escritor, soñé y soñé que la vida era felicidad, desperté y vi que la vida era servicio, serví y fui feliz. Eso es lo que hay que hacer, muchachos, aprovechar todos estos caminos, cada uno desde la ciencia que vaya a profundizar, desde la carrera que vaya a hacer, cómo voy a servir mejor, cómo me voy a cualificar para servir mejor, que no sea mi interés simplemente el placer, simplemente obtener dinero, reconocimiento, que sea mi deseo servir, servir mejor, hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más bello, un mundo que yo quisiera encontrar, un mundo que yo quisiera darle a los que vengan después de mí. Sigamos celebrando nuestra Eucaristía, pidámosle al Señor que nos quite y nos ayude a eliminar estos obstáculos de la cerrazón, de la desconfianza y sobre todo que aprendamos como Jesús a donarnos en el servicio a los demás. Amén. Quiero vivir una vez más El momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso Como alimento vendrás Dulce como el vino, mitigante como el pan El mismo pan y el mismo vino que en espigas y en racimos Poblaron la viña y el trigal Tuyo es mi corazón Tuyas son mis fantasías Mis fracasos y alegrías Tuyas son mis fracas, tuya es mi vida Señor Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré Hoy he venido a ofrendarme A tu inmenso amor Confiarme en esta sublime acción de fe Toma Dios mi ser entero Es muy pobre y es pequeño Pero es lo mejor que hoy puedo ofrecer Oremos para que esta Eucaristía que juntos celebramos Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Que el sacrificio que te ofrecemos sea tan agradable Que todos los que celebramos con alegría El inicio de este año lectivo Merezcamos vivirlo íntegro en el amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Darte gracias siempre y en todo lugar Dios omnipotente y eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Le das tu espíritu Para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso con los ángeles y santos Te cantamos con alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Enseamos tu muerte, afirmamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en unidad, a quienes participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo fidel, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que han muerto, todos nuestros familiares, amigos, maestros, guías de la vida, que ya han pasado a la eternidad. Amén, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de cada uno de estos jóvenes que ha venido hoy a iniciar este proceso de formación. Bendice sus sueños, sus ideales, ilumínalos con tu sabiduría, con tu gracia, para que puedan recorrer las etapas y vencer los obstáculos. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, San Juan Bosco y todos los santos, merezcamos por Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La universidad es también parroquia personal, madre de la sabiduría. Queremos que ustedes se sientan como en casa. Parroquia en griego significa casa del peregrino, casa de provisión. Ustedes sientan que están en su casa, que esta es una familia y que todos somos hermanos. Con esa conciencia de ser miembros de la iglesia, ser hijos de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de la desconfianza, de la cerrazón, de la división interior, la división familiar. Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Dense un saludo de paz. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Rosana en el cielo, Rosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Rosana en el cielo, Rosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Rosana, una familia dividida, un país en guerra civil no puede subsistir, dice el Señor. Rosana en la tierra Rosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Rosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Rosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Certeza de saber que hablas Certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar Certeza de saber que hablas Certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar El viento sopla de donde quiere Se oye su sonido Nadie sabe de donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que ha nacido El Espíritu de Dios Que puede entender tu palabra En su corazón Certeza de saber que hablas Certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar El Señor ha hecho de nosotros maravillas Su nombre es Santo Y ha manifestado su amor ofreciéndose como alimento en esta Eucaristía Vayamos jubilosos a emprender nuestras labores Y acompañémonos siempre de la Virgen María Madre de la Sabiduría Para que ella nos ayude a amar más a Jesús Sirviéndole en el hermano Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Oremos Ayúdanos Señor A quienes hemos recibido estos santos misterios Para que durante este año que iniciamos Ninguna dificultad nos aflija Pues confiamos siempre en tu protección Por Jesucristo nuestro Señor Terminada la Eucaristía Permanecemos Que vamos a recibir las palabras De nuestro rector El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre este camino que inician Y los acompañe siempre Pueden quedar en paz Mientras recorres la vida Universidad Católica de Oriente A la verdad por la fe y la ciencia ¡Gracias!